Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. 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 Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien. Bien. Dios mío. Bien. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Ay, Dios mío. Guarde. Aquí. Bienvenido. Gracias. 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 Buenas noches. Hola, buenas noches. Ya vamos a empezar un par de minutos. Solo déjenme que. Sí. 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 Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos. vamos ahora a la sesión 12 tenemos para ahora el saludo la bienvenida presentación del contenido el objetivo también la asistencia el desarrollo de las sesiones y nuestro cierre que vamos a ver ahora la creación de índice con vínculos y cuál es nuestro objetivo que al finalizar la sesión los participantes sean capaces de implementar la creación de índices mediante la utilización de hipervínculos con el fin de navegar en el libro de trabajo mediante el procedimiento correspondiente y cómo vamos a crear esos vínculos ahí están las indicaciones primero damos clic clic derecho sobre la celda o el objeto que queremos utilizar luego en la opción vínculo o hipervínculo damos clic y luego en el cuadro de diálogo debemos seleccionar el tipo de enlace que necesitamos seleccionamos la hoja destino y luego damos clic en aceptar así es como lo vamos a crear los hipervínculos son los enlaces que nosotros creamos de un punto y luego en el cuadro de diálogo y es como cuando usted entra a un sitio web y empieza a dar clic en una palabra lo lleva a otro lugar o en una imagen la lleva a otro lugar entonces eso es prácticamente la teoría vamos a abrir el archivo práctico voy a pasar asistencia he estado viendo los progresos en las actividades y tengo unas dos personitas que no han hecho nada necesito que ingrese y haga las evaluaciones cortas en cada sesión y la de mitad de módulo eso es bien importante es parte de sus actividades ok veamos Brenda Ciamara Blanco Orellana presente muy bien Brenda Yamilet Rivas de Bonilla presente listo Celia Raquel Orellana Aguilar presente presente ahora Gerson Eli Sánchez García presente muy bien Imelda Janet Ábalos Guevara presente muy bien Isaac Adalberto Arias Martínez presente muy bien Jacqueline Verónica Rubio Estrada presente 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 María Adela Villalta Pineda presente María del Carmen Villalta Romero presente muy bien Melvin Javier Peña Peña no Noe Rodolfo Argueta Mena presente muy bien Sandra Janet Orellana Pineda presente listo Tránsito Maritza Márquez Márquez no Yancy Yamilet López Centeno presente Presente muy bien Jennifer Patricia Presa Pineda presente presente Listo y Giovanni Alexander Rodríguez Mendoza presente muy bien entonces abramos el archivo por favor ya muy bien que es lo que vamos a hacer ahora observe que en este archivo le he hecho una recopilación de archivos que hemos utilizado anteriormente sí y acá tenemos dos columnas ya sí muy bien entonces vamos a seleccionar la celda a dos y vamos a darle clic derecho esta es una opción ya vamos a ver de qué otra forma también se puede realizar entonces vamos acá vínculo aunque busque en su máquina si dice hipervínculo cualquiera de las dos opciones ya ya sí entonces qué opción le salió a mí mi vínculo ok mi vínculo va entonces ahí queda comprobado que depende de la computadora y la versión así es como nos aparece entonces vamos a darle ahí y tiene que cargarnos este cuadro en esta en esta parte dice vincular a archivo o página web existente lugar de este documento crear nuevo documento y dirección de correo electrónico entonces le damos archivo página web existente acá lugar de este documento porque ahorita vamos a trabajar en este entorno lo que vamos a hacer es que cuando le demos clic a sesión uno nos mueva hacia la hoja sesión uno ok de acuerdo Melvin entonces lugar de este documento sesión uno aquí nosotros podemos especificar si queremos que se vaya directo a la celda a uno o si lo necesitamos en otra celda ahorita lo vamos a dejar así para la a uno entonces venimos y damos aceptar vea que el texto cambia y cuando usted pone el mouse encima el puntero cambia de forma y ahora es una manita entonces cuando usted pone el puntero y da clic lo lleva hacia la hoja sesión uno ok entonces acá regresamos al índice vea la sesión dos tenemos esta tabla y podemos decirle que nos lleve hacia la celda y dos entonces vea vamos índice le damos acá la otra forma de crear el vínculo es ficha insertar perdón ficha insertar y ahí va a encontrar la opción vínculos o hipervínculos disculpe la dígame no sé no sé si podría repetírmelo por favor este no 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 podía descargar el el archivo hacerlo vamos ahorita acá insertar vínculo ahí lo vamos a hacer ah bueno ahí entonces damos clic y hace la misma acción mire tenemos acá lugar de este documento sesión dos a qué celda dijimos que queremos nos lleve a la y dos entonces ponemos aquí y dos entonces recordemos para crear el vínculo dentro del mismo archivo debemos decirle lugar de este documento luego marcar la hoja hacia donde nos queremos dirigir y luego podemos decirle hacia qué celda queremos que llegue ya y acá está el texto de la celda como tal entonces damos aceptar y ahora haga la prueba mire lo lleva directo hacia la y dos regrese a índice entonces recuerde que las opciones son clic derecho modifica voy voy a quitar el vínculo clic derecho vínculo lugar de este documento sesión uno aceptar y ahí ya lo lleva hacia donde usted necesita ¿ve? sesión uno sí ya está muy bien entonces regresemos a índice y hagamos así la sesión tres cuatro cuál le sale a usted más práctica la primera forma o la segunda dando clic derecha hoy y yendo al a la opción de vínculo clic derecho ok entonces hagámoslo así clic derecho vínculo lugar de este documento sesión tres otra vez no definimos a qué celda movernos y le damos aceptar ya acá me lleva hacia la a uno usted le podría poner por ejemplo que nos lleve directo a la G19 y cómo se hace esa corrección estamos listos y bien entonces vea para corregir un vínculo vamos a dar clic derecho a la sesión tres y acá dice modificar hipervínculo entonces carga y cuál celda dijimos a la que nos íbamos a dirigir a G3 G19 ok entonces venimos y ponemos G19 vamos a aceptar entonces cuando usted dé clic mire directo a la G19 a alguien no le ha funcionado bien vamos a revisarlo entonces hice algo mal porque vamos a ver qué habrá pasado el de la sesión tres es el que no le funcionó sí pero ahorita lo ok clic derecho modificar pero es que me aparece en la celda donde está ahí me aparece la G19 aquí arriba aquí debe ponerle usted G19 y ahí lo pongo pero cuando lo pongo ahí me aparece en la casilla donde aparece la sesión tres ajá pero le marco aquí también no ahí es que si no le marca acá agarra el de arriba tiene que decirle a cuál hoja de cálculo se quiere mover entonces G19 para la sección tres verdad sí entonces ahí le da aceptar y ya le tiene que funcionar sí perfecto hagamos la cuatro y la cinco clic derecho vínculo sesión cuatro ahí ahí estamos acá puede incluso decirle que nos cargue la la última está la x6 a la sesión cinco dígale que le cargue la celda c3 ok en la celda en la sesión cinco la celda c3 y en la sesión cuatro la x6 ok entonces acá a la x6 regreso y me lleva a la c3 ok pruebe los cinco enlaces y me funcionaron bien perfecto entonces observe que en cada página a la que nos movemos está el botoncito índice que lo lleva de regreso si busque ese botoncito y pruébelo si nos lleva al índice al índice verdad si perfecto entonces como dice acá este índice con hojas del mismo libro pero qué pasa cuando queremos hacerlo con libros externos vamos acá a la sesión 6 c2 celda c2 clic clic derecho vínculo a un archivo o página web ok y acá usted va a buscar la práctica de la sesión 6 6 sí y damos aceptar ya esa esa práctica sesión 6 no sé dónde la tiene usted guardada puede que la tenga en descarga puede que si haya creado una carpeta para los archivos ahí lo tiene que ir a buscar mire por ejemplo yo le digo acá documentos inglés corporativo excel intermedio de 7 a 8 y busco la sesión 6 y cuando ya lo tengo le doy aceptar ok ok entonces cuando usted le dé clic acá lo que va a hacer excel es abrir el archivo de la sesión 6 pero perfecto nosotros vemos que en el libro tenemos cuatro hojas de cálculo nosotros podemos decirle hacia cuál hoja se debe mover y cuál celda entonces por ejemplo le podemos decir que vaya a la hoja ejemplo la celda P3 cerremos clic derecho modificar cómo le voy a decir yo hacia qué hoja y qué celda mire vamos a ir aquí donde dice marcador y acá está mire las cuatro hojas de cálculo y aquí le ponemos que queremos la P3 lo encontramos esta parte y bien entonces damos a aceptar y entonces ahora cuando usted le dé clic aquí lo va a llevar directo a la celda P3 de la hoja ejemplo aunque usted haya quedado en otra hoja de cálculo cuando lo abra siempre lo va a llevar a esa posición ya está ok entonces igual se puede hacer desde aquí verdad vínculo archivo página web ahora es la sesión 7 igual usted puede venir a ver cuáles son las hojas le podemos decir en práctica y aceptar aceptar ahí está ok haga la sesión 8 9 y 10 de la forma en que usted lo quiera trabajar ok escoja la la hoja a la que quiere se direccione y listo no 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 Cuando lo haya terminado, me indica. Ok, vamos a aprender también a hacer el enlace hacia una página web diferente. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Les voy a poner en el chat de Zoom el enlace a la plataforma. Ya lo encontró, dele clic y vea si le abre hacia su módulo de Excel intermedio. Sí, ya. Ok, entonces ese es el que vamos a ocupar. Mire, vamos acá. Vamos a ponerle enlace hacia sitio web. Ok, entonces acá le vamos a poner, por ejemplo, inglés corporativo. Ok. Copié el enlace que le acabo de compartir, así tal como está ahí. Y le vamos, bueno, ¿ya lo tiene? ¿Ya lo copió? Sí, ya. Ok, vamos a darle clic derecho, vínculo, y acá donde dice archivo o página web existente, en dirección, usted le va a dar pegar. Y tiene que copiarle todo el enlace que le compartí hasta lo último. ¿Ya lo puso? Sí. Ok, entonces va a aceptar. Y ahora cuando usted le dé clic, lo va a llevar hacia la página web. Ok, entonces va a aceptar. Ok. ¿Dice solo un mensaje de aquí? ¿Lo mandó? ¿No lo mandó el WhatsApp? No, solo aquí en Zoom. ¿Lo necesita en WhatsApp? Sí, que como yo la charla la recibo en el teléfono y en la compu hago la práctica. Va, ahorita lo pongo. Yo igual, solo la práctica hago en la compu. Va, y ahorita va. Yo también. ¿Y quién pidió el enlace de la videoconferencia? Dios santo. No. Ah, chispa. Ya. Es que se me eliminó. Ah. Pero ya lo voy a encontrar. Pero si puede, mándenme. Vaya, espérame. Pues, vamos a buscarlo para compartírselo. Compartírselo. G-G-G-Main. Ay. ¿En que me cargue? Bueno, mientras, pruebe el enlace y vea que le funcione. Sí. 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 Bueno, ya se lo puse ahí. Gracias. Bien, ¿a alguien no le funcionó? No, 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 me quedé ahí en ese ejemplo. Tiene que darle clic derecho, bueno, copia el enlace, ¿verdad? Cuando ya lo tenga en la papelera, usted le va a dar clic derecho, lo voy a quitar, clic derecho, vínculo, archivo o página web y aquí en dirección pega, espérame que yo ya tengo otro, estaba pegando el enlace de la, de la, de la sesión, aquí está, pego el de inglés corporativo y le da aceptar. Y lo prueba, ¿verdad? Ahora, cuando le dé clic, le tiene que abrir la página web. Ahora sí, ¿ele funcionó? ¿Y por qué? ¿Le da algún mensaje o no la deja abrir la página o qué? Algo le he de decir. Pero primero tengo que copiar el enlace. Sí, a lo mejor. Muy bien. Sí. ¿Ahora? ¿Ya está? Ah, por favor. ¿Cómo? Ahí en el WhatsApp se los puse también. ¿Vaya? ¿Le puedo ayudar de alguna forma? ¿Mari? ¿Mari? Hola, perdí. ¿El que perdió? No. No, no. No, no. 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 Ya está. Ya agregamos la hoja. Le pusimos nombre. Muy bien. Ok. Entonces, vamos acá y vamos a poner, por ejemplo, sesiones de Excel intermedio en la A1. Vamos a aprender que cuando agregamos un objeto, llámese este botón, un gráfico, una tabla dinámica, todo eso va, un gráfico dinámico, perdón, todo eso va sobrepuesto en las celdas. Entonces, vamos a darle un formato a nuestra hoja de manera que en cada celda quepa un botón. Entonces, seleccione toda la hoja. Miren, aquí la selecciona toda. Le vamos a cambiar el ancho. Vamos a poner 28, por ejemplo. 28 de ancho. Y de alto, 42. Y todas las celdas van a quedar así. ¿Sí? Sí. A la columna A le vamos a quitar un poco el ancho solo a esa columna. Se lo vamos a poner de 5. Ancho de columna, 5. A la A solamente, la columna A. Bien, ¿le quito el ancho? Sí. Bien, entonces. Vamos a venir acá. Yo necesito 5 columnas y la A. Entonces, voy a marcar, miren. Marquemos solo esta de la B1, C1, D1, E1, F1, G1. 5 celdas. Y las vamos a combinar. Esta sección, sesión Excel intermedio, la vamos a pasar, perdón. Voy a borrar esta. ¿Por qué? De la S1, digo. De la B a la G de gato. Y ahí es donde vamos a poner sesiones de Excel intermedio. Acá. Entonces, la ventaja de tenerlo aquí es que le podemos cambiar el tamaño de una vez. Así. Hola. ¿A dónde le pongo el formato? ¿Cuál? ¿Cuál de todos? Es que ya trabajamos varios. ¿En qué parte se quedó? Hola. ¿En qué parte del formato se quedó? ¿En el ancho de columna? ¿La agrupación? ¿El tamaño? ¿En qué parte se quedó? ¿En qué parte se quedó? Sí. ¿Se me escucha? Sí. Sí. Vale. Entonces, voy a seguir porque ella no me dijo en qué parte le podía ayudar. Vamos acá a insertar en ilustraciones, vamos a buscar en las formas, este mire, rectángulo con esquinas redondeadas. Ya, muy bien, entonces cuando usted le dé clic, el puntero observe que le cambia de forma, entonces con un clic que dé, le agrega la figurita y si vemos, la agrega sobre la celda. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a cambiarle el tamaño para que se vea como si está dentro de la celda y este puntito amarillo que ve por acá le va a ayudar a redondear un poquito más las esquinas, miren. ¿Ya lo tiene así? Sí. Muy bien, entonces mire acá, en formato de forma, ¿ya encontró la ficha? Sí, ya. Ok, entonces ahí, efectos de forma, en preestablecidos va a haber diferentes formatos que le puede aplicar a la forma, miren. Podemos ponerle este, el preestablecido 3, vea, para que se mire así como que está brillando. ¿Sí? ¿Contorno de forma o efectos de forma? Efectos, efectos de forma y en preestablecidos va a marcar este, preestablecido 3. Ya está. Y para agregar la imagen, la forma, vamos a insertar. Insertar y en ilustraciones, en formas, usted marca aquí esta, rectángulo, esquinas redondeadas. Ok, le vamos a dar clic y le da clic en la página. Ahorita no lo agrego porque ya la tengo. Pero no me aparece. Es que tiene que darle clic en Excel, si no, mientras usted no dé clic, no le va a aparecer. Y le toma un tamaño estándar. Ahí usted le tiene que cambiar el tamaño. Y cambiarle con este botón, hace más redonditas las esquinas. Pero ahí, yo le doy clic, pero no me aparece. El que no le aparece. Mire, cuando usted le da insertar, ilustración, forma y le da clic en el archivo, tiene que aparecerla. No, no aparece. Vale, ¿me puede compartir su pantalla para ayudarle? ¿Con cuál botón le puedo hacer más redondas las esquinas? Con un puntito amarillo que está ahí. Ah, sí. Ahí lo mantiene presionado y si lo mueves hacia adentro, lo hace más redondito. Vale, me va a compartir. Listo, ¿me va a compartir la pantalla? Sí, Lalo, ¿la ves? Vale, espéreme. Voy a dejar yo de compartir y lo voy a anclar porque no me dan los ojos. Me voy a quitar yo de aquí también. Vale. Quiero ver. Este, mueve el mouse. Quiero ver dónde lo tiene. Dele clic ahí. Pero lo que pasa es que está dentro de la celda. A ver, presiona escape. Bueno, ahora sí, forma. Ahí. ¿Ya lo seleccionó? Sí. Es que no. Ahí está, ¿eh? Entonces, usted le tiene que cambiar el tamaño. Por ejemplo, la mía está de 1.07 por 445. Ese es el tamaño que tiene mi forma. Ok, entonces, podemos poner los exactos y decirle que tenga solamente uno de, no, uno de alto, muy chiquito queda. Ok. En 1.2. Puede escribirlo también 1.2. Y acá le dejamos de 4.5. Ok. Entonces, usted ya lo acomoda. Que quede dentro de la celda. Repito, el dibujo parecerá que está dentro de la celda, pero no es así. Siempre está fuera. Ahora, ¿ya lo tiene? Ya. Ya. Bien, entonces, para agregarle texto a este cuadro, usted le puede dar doble clic y entonces ahí puede escribir sesión 1. Y le puede dar alineación centrada. Aquí, ¿verdad? En la ficha, en la ficha de inicio, en alineación, le pone centrar y en el medio. Y acá, usted le puede cambiar el tamaño a la letra. Si así lo desea, le vamos a poner tamaño 16. Y también le puede cambiar el tamaño a la letra. ¿Ya? Muy bien. Ok. Entonces, para cambiarle el color, mire, relleno de forma. Y aquí usted puede buscar ya sea un color diferente o le podemos poner otra tonalidad. De azul. Se lo voy a poner más oscuro. Este azul, énfasis 1, oscuro 50%. Ese es el color que le voy a poner. ¿Ya lo tiene? ¿Ya lo tiene? A ver, mire, clic derecho, copiar o control C. Cualquier opción que a usted le parezca más. Y lo vamos a pegar. Para ir preparando el resto de sesiones. Sesión 2. Pegar. Sesión 3. ¿Sí? ¿Me doy a entender? ¿Me doy a entender? ¿Me doy a entender? Bien. Entonces, copiar, pegar. Esta es la sesión 4. Y una última que vamos a poner acá. Sesión 5. Ahorita solo hemos puesto las formas. No le hemos hecho los enlaces. ¿Ok? ¿Ok? Ya está. Sí, ya. Muy bien. Entonces, vamos a darle a la forma, clic derecho, pero en el borde. Si usted le da dentro del texto, el texto es el que va a agarrar el vínculo. Pero si le da al borde de la forma, clic derecho, vínculo, entonces se puede marcar hacia la sesión 1 y listo. Cuando le dé clic, abre la sesión 1. Entonces, nuevamente, el clic derecho tiene que ser en el borde de la figura. Y luego, archivo o página web existente. Y marca la sesión 1. Y así, para la sesión 2, marca la sesión 2, para la 3, y así sucesivamente. ¿Me doy a entender? Sí. ¿Hola? Ok. Entonces, así lo hacemos. Según la sesión, así es el vínculo que le vamos a crear. Ok. Entonces, con esto ya, usted le da clic y lo lleva a la sesión 4. Le da clic, sesión 5. Y así nos van a funcionar. Bien. ¿Qué le va a quedar a usted hacer los otros 5? Sesión 6, 7, 8, 9 y 10. Ok. Acá, si usted quiere, puede cambiarle el tipo de letra para todos. Acomodarle el color a como lo estamos trabajando. Listo. Gracias. 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 Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Gracias. Adiós. María. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.